¡Vamos a bailar y a bombardear! Hice una obra bogotana que a mí me hace pa' apreciar y que se bañen las aguas que corren por el Cesar. Si yo la llego a encontrar yo le pediré su mano para enseñarle a querer como quiere un provinciano. Oye Bogotana yo me desespero dame tu cariño porque sin tu amor me muero. Oye Bogotana yo me desespero dame tu cariño porque sin tu amor me muero. Yo tenía mi cariñito reservado para ti pa' que te bañes conmigo en el río Guataburí. Si yo la llego a encontrar yo le pediré su mano para enseñarle a querer como quiere un provinciano. Oye Bogotana yo me desespero dame tu cariño porque sin tu amor me muero. Oye Bogotana yo me desespero dame tu cariño porque sin tu amor me muero. Y como lo goza rico ¡Uy! 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 Y a la mediana O la reina de los disgustas ¡Verdad! ¡Uy! 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 Y a los desastres Y el ensusta, el hombre de la boquilla de oro Alexander, gózala, gózala Movimiento, movimiento Y para todo, y para todo dolor Un mejoror Yo pensé que un mejoror iba a curarme ese gran dolor Yo pensé que un mejoror iba a curarme ese gran dolor Pero que me va a curarse es una pena de amor Pero que me va a curarse es una pena de amor Así, así, eso Las aves que han venido para buscar un sitio mejor Las aves que han venido para buscar un sitio mejor Pero tú cambias de amor sin ti, de ningún motivo Pero tú cambias de amor sin ti, de ningún motivo En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida ¡Ay! ¡Oye, rico! ¡Coyote! ¡Sí! ¡Wow! ¡Y otra vez! ¡Y nos fuimos! Los aplausos ¡Fuerte los aplausos